como que como como que sea la siguiente vez que promocione un vídeo de promociones servidoras de que mensaje quieren que ponga que quiero que pongan algo así este es el hijo de puta buenas vírgenes jugadores de ironside le pones si no tienen bien no tienen amigos les invito a este servidor para que puedan hacerse amigos y no den pena y así como así como nosotros solo para que sepa solo para que sepan eso lo grabé y eso es lo que voy a poner qué noo que guión un gote crepa waifu por que me dices waifu? esto es como raro porque tu eres mi waifu Aunque era paloma Ella Ella y yo terminamos Ahora terminó la waifu No No por recargar Siempre recarga rápidas con la U-S-S No, no estoy usando la B-S-S ahora ¿Sabes que esto? La Ventor que me salió por unos días No, 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 no Ah, cierto, aquí tengo la ballesta El Caster no ha entrado Al Discord Eh, Caster no No sé si pueda entrar su internet sin embargo Ah, necesito un arma, solo me queda una bala No, es que esta Ventor es un asco No, 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 no Ah, quería hacerle unas cuadras con la Firefly y me dejaron, güey. Otra vez, justo se acaba la partida. ¿Qué pasó? Que me iba a hacer una cuadra con la Firefly y justo se acaba la partida. No, güey. A veces en la HK le da uno a la cabeza y no mueren los tiros como debería ser. También lo registra en el cuello. A veces. Iba para mí el Blader y no me dijo. Sustos que dan gusto. No, qué asco. Está raro esta vaina. A ver qué es lo que pasa. ¿Verdad? No, no, no... El Escríbete al otro lado. El un peroctil. Unại de las escuelas. El un peroctil. El golpe de el precio. No, cien. El papel es detener. Cuando te abrís. ¡Fuck! El castel. El castel tiene internet de una mega fina. El güey en una sitio... ...como yo antes, ¿eh? ¿Qué estás haciendo, papá? Por cierto, el punto. ¿Qué? No. No. Ahora yo quiero entrar al clan de Ghost Bullets. Mis amigos de ellos y enemigo de Hagrid. todo por el arma de uy dios mio esta Vector tomaron fotos apartense porque me mori 3 vamos ah por ni este tipo ah o ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah, mi cubazara! ¿Por qué me la quitan, güey? O sea, le estaba disparando y el tipo llega y le da una bala a Lombard. ¡Suscríbete! ¡Uy! ¡En la cabeza! ¡Nooo! Se fue Castle ¡No se pierdo! ¡Me debió sacar! ¡Me debió sacar! ¡No se pierdo! Sí, me ha susurro diciendo que se le traseó. ¡No se pierdo! 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 ¡Suscríbete! ¡No se pierdo! Cuadra fácil Lo tenia todo en la espalda Si, lo espaldeó ¡Suscríbete al canal!